Qué locura todo eso, se ve increíble, el tamaño es gigantesco Justamente estamos dentro del globo, algo que jamás pensamos vivir Ahora sí, ahora sí, muchas gracias Champions, son las 5 de la mañana Realmente 5 y 45, nos levantamos a las 4 y media Y el día de hoy vamos a vivir uno de los momentos más increíbles que me ha tocado vivir en mi existencia Como youtuber, como creador de contenido, como champ Y es que el día de hoy por primera vez vamos a volar en un globo aereostático Y es que aquí en la mitad del mundo normalmente van a poder vivir esta clase de eventos Porque normalmente ustedes han de haber escuchado, sí, Capadocia en Turquía Que capaz sí en Europa Pero aquí en el Ecuador va a ser, para mí, la primera vez Creo que ya fue como la tercera, pero... Esto ha sido lo más cercano que he estado dentro de un globo aereostático Que ni siquiera sé qué material sea Uno nada más cuando ve eso tiene ganas de abrazarlo Pero, qué loco, es mucho más delgado de lo que pensé No sé cuánto se demora esto en inflarse, pero sí es muy, muy grande Me imagino que hay diferente tipo de capacidad Pero aún así, el que hay actualmente aquí en Ecuador es grande, grande Este es el primer globo aereostático aquí en Ecuador, la verdad Vean esta maravilla Como para que el globo no se desequilibre Ni tampoco se vaya de un lado al otro Tienen amarrado en cuerdas El un carro está acá, con el otro que está por acá Literalmente, este va a ser el espacio en que Va a subir el globo Y ahí sí, aténganse mi champion La manera para inflar un globo ha sido muchísimo más loca No ha sido tan fácil como parece Lo que hay que hacer es que al principio le van a meter aire frío con ese ventilador Entonces, estos dos cracks de acá van a levantarlo Para que al principio tenga esa facilidad Para que después, cuando ya esté un poco inflado ¡Pum! Se prende esa llama Incluso hay otra persona que está allá Que es la que más aguanta el peso Porque es la que va a estar jalando Para que todo este globo se infle ¡Qué hijo de madre que está todo esto! Se ve impresionante Como ustedes vieron, se veía un globo bien chiquito Pero ahora cada vez crece y crece Esto es más que una locura Justamente estamos dentro del globo Algo que jamás pensamos vivir Pero aún así ¡Uf! ¡Qué inspiración! Yo pensaba que incluso soplaba viento Pero no, todo lo que ustedes ven acá Es puro aire ¡Puro aire! ¡Qué rápido e impresionante que ha sido esto! El aire caliente solamente sirve como para hacer elevar el globo Pero de ahí es puro aire frío Tenemos tremendo amanecer todavía Y ya no aguanto las ganas para subir mi chamba Esta cosa que creo que me va a caer Se van a bajar las personas que ya estuvieron antes ¡Uy! ¡Mira un perrito! Un perrito El primer perrito ecuatoriano volando en un globo aerosático Grande Ecuador Chicas, ¿qué tal esa sensación de subir por primera vez en un globo? Está hermosa la verdad Mis piernas están temblando un poquito la verdad Pero no te das cuenta lo que subes O sea, subes súper despacito Estás arriba o ves todo Y después no te das cuenta cuando va Increíble, la verdad es que no se compara a nada que haya hecho La sensación de poder volar en globo en la mitad del mundo es única Y lo más bacán es que lo tenemos aquí en nuestro país Es un gran momento para estar vivo La verdad es que la sensación es súper linda Estos son los momentos que te dejan sin aliento Y los momentos donde dices que viva la vida La vida es una y hay que disfrutarla Y estos momentos son los que hacen que valga la pena vivirla Sí se sienten nervios por ser la primera vez Ya cuando uno se va elevando Siente muchísima adrenalina La vista espectacular de la mitad del mundo Es, no sé, una sensación distinta Porque estás en el paralelo cero Entonces, sí te llena como de mucha adrenalina Pero es un viaje súper rápido que no te das cuenta Igual desciendes, igual súper rápido Pero es una linda experiencia ¿Qué es lo que más te gustó? Ver la mitad del mundo desde otra perspectiva Ver el monumento desde arriba es diferente a verlo desde acá abajo Entonces fue súper, súper, súper lindo poderlo ver desde arriba, literal O sea, es una experiencia súper linda Súper bonita, súper sutil, como que vuelas así, despacio Y yo siento que si es que tienes miedo a las alturas Pues aquí no te va a dar miedo Porque no sientes, ¿verdad? O sea, es como, y arriba se siente súper lindo Es como que estás en una nubecita Ahí sientes calorcito Y dices, qué bonito está ahí Qué buena es la vida Qué buena es la vida Él es uno de los cracks que normalmente no se ve mientras que se sube el globo Pero todo este trabajo Ellas son las personas que están controlando prácticamente aquí O sea, ustedes, ñaño, hacen todo para que no se vaya tan para la izquierda O tanto para la derecha Es un vuelo dominado, ¿no? O sea, se llama vuelo cautivo Lo controlamos nosotros desde acá Dependiendo de cómo nos diga Si le jalamos un poco para acá Él nos indica y nosotros vamos jalando Le dejamos que vaya la cuerda, ¿no? Pero así controlamos el vuelo ¿Qué es lo más duro ahorita de todo esto? A lo que le bajamos Por ejemplo, cuando se nos va muy allá Entonces tenemos que jalar Y por ejemplo, mirá, así como el A veces se nos va y de allá Vamos corriendo y nos matamos así Es fuerte Bastante Vean, vean, vean Cuando ya está bajando el globo Estos cracks empiezan a bajar, a jalar la cuerda A controlar el aterrizaje incluso Porque obviamente eso el piloto no lo puede hacer Pero al momento de que aterriza Hay que colgarse justamente por el peso Ahora entiendo la razón por la que utilizan guantes Esto te va a quemar durísimo las manos Eso me ríe Háganle nomás, háganle nomás Raimi Café Ahora ya empacar Y en Panaderías La Unión Y en arroba Raimi Café Y en Estados Unidos Raimi Products.com ¡Qué bonito! Y una desperdición de oportunidades para tomar un buen café Ya nos va a tocar a nosotros Es la primera vez que lo vamos a hacer Estamos súper emocionados y nerviosos Porque, uff, no sé hasta cuántos metros se podrá subir Y ahora sí venimos nosotros ¿Sería la primera persona en poncho volando? Ahora sí, ahora sí ¡Míchanos! Hijo, llegó nuestro momento El promedio de altura que vamos a subir es 30 metros Pero como estamos en Quito a 2.500 metros Subiremos a 2.530 metros Está subiendo, mi chavo ¡Qué loco! ¡Qué sensación más única! Y obviamente, vean la calidad de montañas No nos pega tanto el sol para que nosotros estemos disfrutando Ni siquiera sientes lo que está tan arriba ¡Desde aquí se ve mi casa! Realmente la sensación de estar tan arriba Uff, sí te da muchos nervios Pero aún así sientes una paz No sientes ni siquiera el subidón como es el avión normalmente Este, ni siquiera te das cuenta que ya estás arriba Esto sirve como para descender y ascender Dependiendo del control del fuego El aire caliente es más liviano que el aire Eso hace que el globo se eleve Aquí ya se subieron dos chams Como para que digan No, tres están como para que no se eleve Ellos controlan el peso para que uno tranquilamente Puede entrar otra persona Se acabó esta experiencia ¡Qué tremendo, mi ñaño! Uff, a ustedes yo les veo sufrir desde la primera Gracias muchachos ¡Qué locura! ¡Qué locura todo esto! Para ser primera vez Qué emocionante, qué inspirador se siente todo eso Y a la final lo pudimos vivir Uno pensaría que es como el avión Que normalmente uno sube y tiene esa sensación de vacío O cuando bajas ya es como que Pero no, ni siquiera te das cuenta cuando estás arriba Tampoco te das cuenta cuando estás abajo Solamente estás Otra experiencia más a la lista ¡Qué lindo vivir esas experiencias, mi chamba! O sea, realmente uno pensaría que jamás Puede haberlo logrado Porque cuando ve esto Siempre pensamos en otros países Pero cuando te das cuenta que es en Ecuador Ahí vuelve tu emoción, vuelve la inspiración Porque tú lo puedes hacer Y esta clase de cosas mucha gente cree que son las que determinan tu felicidad Pero no, a la final ese viaje fue 5 minutos máximo Que tú te pones a pensar y dices Ya, hago esto y mi vida sigue común y corriente Pero no, la felicidad normalmente se basa en pequeños momentos de agradecimiento Donde el simple hecho de poderte levantar Decir buenos días a tu familia Poderte tomarte un cafecito Decirle a alguien Mira, te quiero O simplemente darle un abrazo Porque en esos pequeños actos de agradecimiento Vas a encontrar la verdadera felicidad No necesariamente tienes que vivir esto Gracias a Dios me permiten a ti mostrarte esto Pero si ya estamos acá No solamente te quiero mostrar que sí volamos en un globo aerostático Sino que veas que tú lo puedes hacer Y veas que siempre puedes agradecer todo Con esto yo me voy mi champ Con los últimos videos del año Diciéndoles gracias por estar otro año más con nosotros Todavía falta una experiencia más Pero yo me voy diciéndoles que nosotros nacimos para cambiar el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!